¡Suscríbete al canal! Ay, Toby, Toby, pero cuánto nos rías la cabeza. Tras tres años de espera y cuando realmente nadie esperaba nada sobre Deltarune por el sexto aniversario de Undertale, el bueno de Tobias lo sorprende a todos y en un directo jugando al capítulo 1, termina jugando al segundo, y anunciando su inminente salida... justo cuando yo me iba de viaje. Exactamente igual que cuando anunció el primero. ¡Gracias, Toby! No sé cómo lo haces para saber cuándo me voy de viaje, pero no puedes tener el mejor puntería, chico. A pesar de que no pude estar desde el primer día, muchas gracias a todos los que igualmente estuvieron a mi lado jugándolo y teorizando en Twitch. Fue una semana increíble. Y oye, para los que no estuvieseis ahí, bien podéis venir a los siguientes, que vamos a rejugar ambos capítulos para lanzarlos y voy a empezar hoy mismo. Si estás viendo esto es que ya estoy en directo, o incluso podéis ir al canal secundario para ver mis reacciones a las sorpresas del capítulo 2. Es suficiente esperar, ¿verdad? Sí, tres años. Toby, tres años. No os preocupéis, chicos, soy un hombre honesto. Solamente necesito los detalles de tu cuenta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gente! SirGavy está en peligro, solamente necesita vuestro número de tarjeta de crédito, la fecha de caducidad y el número de la parte trasera. Bueno, depende de vosotros ayudarle. Y vuestros primes, también necesito vuestros primes. ¡Gente! 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 Pero cuando puse El telefonillo en mi Bueno, no sé cómo se llama eso en español, la verdad El aparato en mi oído ¿En qué momento Chris se va a despertar y va a matar a todos? Ahí va Ahí es cuando me di cuenta Este poder Este poder de la voluntad Cualquiera diría de la determinación Este poder de la determinación Tendréis los enlaces a ambas cosas en el comentario fijado En este vídeo volveremos a perseguir sombras Como ya hicimos con Undertale o con la salida del primer episodio de Deltarune Y puedo adelantaros que se os van a salir los ojos Con algunas de las cosas que os voy a enseñar hoy Aunque en este vídeo solamente vamos a ver las referencias y curiosidades sobre Gaster tal cual Sin conexiones, interpretaciones ni demás Esas irán para las teorías Así que ya podéis ir suscribiéndoos para no perderoslas O mejor, me seguís en Twitter Porque las notificaciones de YouTube funcionan peor que la máquina de Sans Y además Espera, me están llamando ¿Sí? Así que sigues ahí Después de tantos años No te cansas No te das por vencido Ni soplas a la mano Mi mano llena a mis corazones ¿Te atreves a resolver el misterio? ¿Te atreves a encontrarme? Parece que eres muy... Muy... Ingenuo La hora se acerca Y ni a este orador de papotillas Que podrá ayudar Nos veremos Oh, pues... Han colgado No debía de ser nadie Qué raro Bueno, como iba diciendo En este vídeo veremos las curiosidades y referencias a Gaster en el capítulo 2 Pero también meteré algunas del capítulo 1 que se me pasaron Y son... Bastante interesantes Evidentemente os recomiendo veros tanto el vídeo de quién es W de Gaster Como el vídeo de las referencias a Gaster en el capítulo 1 de Deltarune Para tener la imagen completa Porque evidentemente no voy a volver a explicar esas referencias Y empezamos a tener tantas conexiones y capas de lore y referencias detrás Que perfectamente podríais no entender unas cuantas O no ver la relación que podrían tener con Gaster Recordad que algunas pueden ser referencias a temas relacionados con Gaster O a cosas que simplemente considero que en un futuro podrían estar relacionadas con Gaster O no De momento no tenemos nada oficial ni nada confirmado Así que no sabemos Pero puede que se confirme pronto Pronto para los tiempos de Toby Fox, claro Y sin más dilación Preparad las palomitas Y ahondemos en la oscuridad de Deltarune Y en sus conexiones con el excientífico real Antes de empezar con Deltarune sé que hace tiempo puse mucho en duda si Gaster sería Mystery Man o Redacted Tengo un vídeo entero al respecto tratando algunos datos muy interesantes sobre este tema Por si le queréis echar un ojo Pero en estos últimos años se ha descubierto que el sonido de teletransporte de Mystery Man Que también usan los seguidores y Clan Girl Es básicamente el tema de Gaster muy rápido y al revés Esto, junto a otros detalles que han ido saliendo en Deltarune Y que veremos en este vídeo Creo que ya se confirma definitivamente que el spy de Mystery Man es el de Gaster O al menos de una de sus formas en caso de tener varias Supongo Al igual que sucedió con el lanzamiento del capítulo 1 Una entidad muy oscura volvió a poseer la cuenta de Twitter de Undertale De nuevo escribiendo en mayúsculas Y con el mismo formato de la primera vez Similar al de la entrada 17 Volvió a tapar el nombre con 6 cuadrados negros Los mismos que letras tiene Gaster Siendo el 6 un número muy cercano a este, como ya sabéis Y a ponerse una imagen de perfil negra Esta vez lo que nos dijo fue Ha pasado tanto tiempo Una vez más te agradezco tu paciencia en estos tiempos difíciles Has perseverado de manera excelente Deltarune día intensamente desde tu esperanza Ahora, deberíamos Deberíamos ir de nuevo El segundo campo La segunda conexión Y tras estas palabras Se publicó el segundo capítulo de Deltarune Lo de la segunda conexión es una referencia A que cuando iniciamos el primer capítulo de Deltarune En ese mismo estilo de hablar Se nos pregunta si estamos conectados Antes de ponernos a crear nuestro recipiente Hablando de la parte de crear nuestro recipiente El otro él Parece ser que en Undertale Cada personaje tiene unos parámetros concretos de mecanografía Guardados en una variable Su fuente, el tamaño de letra La velocidad del texto, etc Cada personaje más o menos tiene uno propio Y, como no, la entrada número 17 La de Gaster También lo tiene Concretamente la variable número 666 ¡Qué sorpresa! ¿Y sabéis dónde se utiliza también el mecanografiado número 666? Pues durante la introducción de Deltarune la creación de nuestro recipiente Y en mayúsculas, como no Exactamente igual que habla Gaster Salvo por la ausencia de Windings Para ser más precisos 666 es cuando pregunta si estamos ahí Y si estamos conectados A partir de ahí es 667 Porque cambia ligeramente la velocidad del texto El resto de parámetros son iguales Por lo que es la misma persona Y este también es el mismo que nos habla si tenemos un Game Over Eso sí Cuando nuestra creación es descartada Y pasamos de las mayúsculas a escribir normal El mecanografiado también cambia al número 2 Evidenciando que en ese momento Nos está hablando otra persona Que además no nos va a volver a hablar en todo Deltarune Al menos De momento Aunque algo muy curioso Es que en realidad Sí que se usa en una situación Cuando Susi nos pregunta Antes de nuestro primer viaje al Dark World ¿Qué opinamos sobre Perder la cara? Es en el único momento En el que se usa este Typer 2 Aparte de la introducción Y evidentemente No es uno de los Typers que use Susi normalmente Además El Typer 2 Coincide en valores de sus parámetros Con el Typer 40 Que solamente se usa en una parte de la profecía Que se supone que nos cuenta Ralsei Pero no es ningún Typer que use Ralsei Curioso Algo también muy extraño Es que después de que nos hable el Typer 2 En el código del juego hay un diálogo que no vemos Y que dice Chris Despierta Chris Y justo después sería cuando Toriel nos despierta de verdad en el juego Lo curioso es que este diálogo Que como digo está metido en medio de los de la introducción Pero no llegamos a ver nunca Usa el Typer 999 Uno que nadie más usa en el juego El 999 como contraparte del 666 O algo así ¿Serán líneas que le dirán a Chris en algún otro momento de la aventura? ¿Alguien estará intentando sacar a Chris de lo que sea que le está pasando? Otra cosa que se me pasó decir en el primer vídeo de referencias a Gaster Es que el tuit de Toby citando que su propia naturaleza está envuelta en oscuridad Es una cita directa a sí mismo en su Kickstarter Donde habla de su otro juego Y que aunque de aquellas no pudiese decir nada Su propia naturaleza estaba envuelta en oscuridad Era 2016 Pero ahora ya sabemos que ese juego del que hablaba Era Deltarune evidentemente En este segundo capítulo volvemos a ver Que si empezamos una partida y nos ponemos de nombre Gaster El juego se reinicia Al igual que en el primero y en Undertale Algo que también se me pasó a hacer notar en el primer vídeo Es que la pantalla de título inicial del juego Que es algo que se ha mantenido en esta versión del mismo Es una pantalla muy simple Casi que demasiado si la comparamos con las que vienen después Y solamente de color verde Muy al estilo de los ordenadores viejos Y esto podría ser una referencia a los ordenadores y entradas del TrueLab Si sumamos a esto los diálogos en mayúsculas que tenemos Al interactuar con las partidas guardadas Y todo el tema de que Deltarune podría ser un experimento de Gaster No parece que sea casualidad precisamente En la selección de capítulos vuelve a sonar audio barra baja drone La misma música que cuando nos preguntan si estamos conectados Antes de crear nuestro vessel en el capítulo 1 Casualmente es uno de los pocos archivos de música escritos con el formato audio barra baja En nombre de la canción y en mayúsculas Recordemos que Gaster siempre escribe en mayúsculas Y casualmente parece que todas las que comparten este formato Tienen escondido el tema de Gaster Y suenan en momentos muy concretos Siendo las otras canciones Audio barra baja intro noise La del logo donde además escuchamos a alguien decir Deltarune Audio barra baja a Pierens Cuando aparece el alma roja en la intro Audio barra baja a Another Him Cuando creamos a nuestro recipiente Audio barra baja Darkness Cuando elegimos rendirnos tras un game over Y se nos dice, al igual que en el primer episodio Que el mundo termina cubierto de oscuridad Audio barra baja Defeat La nueva música y game over del capítulo 2 Audio barra baja Story La música de la pantalla de selección de partida Cuando ya hemos pasado el capítulo Y aparecen Chris, Susie y Ralsei con la fuente de oscuridad Y luego hay otras que simplemente aparecen en mayúsculas Como Gallery La que suena cuando nos enfrentamos al padre de Lancer Que es básicamente el tema de Gaster invertido Keigen Que suena cuando le preguntamos a Spampton Por el objeto con el mismo nombre Que sirve para entrar al sótano de la mansión de la reina Y por último The Holy La canción que suena cuando nos acercamos a una fuente Para sellarla Si queréis repasar las canciones del chapter 1 que tienen el tema de Gaster Echadle un ojo al primer vídeo Y ya por último para la banda sonora Todas las piezas parecen tener un nombre con sentido Excepto 2 Que se llaman, aunque en minúsculas W Y justo suena cuando nos hablan el Typer 2 Y el que no vemos el Typer 999 En la introducción de Deltarune Y D ¿Crees que es casualidad? ¿Acaso se irán añadiendo piezas musicales en cada capítulo Que formen las letras de W De Gaster? Y ya que hemos hablado de que hay archivos de música con el nombre en mayúsculas Pasa lo mismo con otros cuantos archivos Y no es algo normal Curiosamente, casi todas están relacionadas entre ellas Y son de fuera del juego en sí, digamos Veréis que la mayoría coinciden con las canciones que hemos mencionado antes En el mismo formato hay varios device o dispositivos en español Nombre muy curioso Y que definen escenas concretas del juego bastante interesantes Device barra baja Pierans Hace aparecer el alma roja de la intro Device barra baja Namer Cuando elegimos el nombre de nuestra partida Device barra baja Contact Cuando nos hablan la introducción del juego El que suponemos que es Gaster Device barra baja Failure Cuando tenemos un Game Over Device barra baja Gowner Maker El que ya habíamos mencionado en el primer vídeo cuando creamos a nuestro recipiente Device barra baja Menu El menú principal Device barra baja O Back Barra baja 4 Que es cuando pasa de hablarnos una persona a la otra en la introducción Y otras dos que no son device pero que también están en mayúsculas Process barra baja Logo Cuando sale el logo de Delta Run Y Process barra baja Dog Que es cuando sale la animación de Annoying Dog durmiendo Porque se te ha corrompido la partida Como habéis notado Todas las variables relacionadas con esas escenas están escritas en mayúsculas Hay un par de archivos de diálogo que no se usan en el juego y que también tienen el nombre en mayúsculas You News y You News barra baja Chapter One No usado Nombre bastante sospechoso, ¿no? Que se llamen no utilizados en mayúsculas en vez de simplemente no haberse utilizado Y ya está, y que además de eso se haya mantenido y actualizado entre capítulos En ellos podemos leer a alguien que parece estar atrapado en el código del juego y en En la oscuridad pidiendo ayuda Son muy, muy perturbadores El del capítulo 1 dice ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Alguien? ¿Hay... ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Alguien? ¿Cualquiera? ¿Alguien puede oírme? Está oscuro Esto está tan oscuro Alguien, cualquiera, si puedes oírme Di algo, por favor Y el del capítulo 2, en el archivo de diálogo con el mismo nombre Nadie puede oírme, ¿verdad? Supongo que no La verdad, ni siquiera estoy seguro de poder oírme a mí mismo Hay tanto silencio aquí Y sin embargo, a veces, juraría que escucho algo Algo como... ¿Rascando? No sé si tiene algo que ver, pero parecen estar escritos de la misma manera que un diálogo de Undertale de Toriel Ya muerta Que crea Flowey en una flor eco para asustarnos ¿Dónde estoy? ¿Hace tanto frío aquí y está tan oscuro que alguien me ayude? Cualquiera, por favor Ayúdame Y bueno, no sería la primera vez que Toby nos deja un mensaje de un personaje en los archivos del juego Y añadió uno muy muy curioso a Undertale en un parche Aunque escondido en el propio código, no en los diálogos Saludos Ha sido muy claro Entendido Yo, tu humilde servidor Te seguiré en todo lo posible En Deltarune encontramos unos mensajes por defecto para mostrarse en caso de error en algún diálogo U otros no utilizados en el juego que son muy interesantes y parecen estar conectados No sé si tienen algún orden en concreto, pero seguramente Algo curioso es que las tres primeras que os voy a leer riman en inglés Y seguro que a lo que parecen hacer referencia os resulta muy, pero que muy interesante Eso es un corte en tu cara o parte de tu ojo La herida baja como si llorases El dolor en sí mismo es la razón Las dos primeras son claramente referencias al Spike de Gaster Y esta tercera oración podría ser referencia a la pregunta que se nos hace al crear a nuestro recipiente De si aceptamos la posibilidad de dolor y convulsiones Ahora, sigamos con el resto No puedes leer estos símbolos O puede que sea la escritura Esta es una referencia directa a lo que piensa Frisk en Undertale Cuando intentamos leer los planos del laboratorio secreto de Sans Y lo de los símbolos y en inglés handwriting Al igual que entonces Podría ser una referencia a la fuente Windings Y ahora las últimas de seguido Aunque no sé si están en el orden correcto De repente, tu cuerpo se paraliza ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Puedes verme? No se abrirá Tu voz resuena sin propósito Tu visión se vuelve borrosa No podía ser Tus latidos se aceleraron Agarraste nada Un vacío llenó tus manos ¡Qué interesante! Tengo más o menos una idea de lo que significan y su orden correcto Pero... ¿Qué significado y qué orden le daríais vosotros? Estaré muy atento a vuestros comentarios Siguiendo con cosas con MUY MUY Si en el mundo de la luz intentas tirar la bola de basura Lo que representa los objetos que tenías en el Dark World Puedes leer La sacas de tu bolsillo Tienes un muy, muy mal presentimiento sobre tirarla Si decides tirarla, suena un efecto de sonido que no reconozco y... Con temblor en tus manos, tiraste la bola de basura al suelo Se rompió en pedazos Sientes amargura Y si no decides tirarla, sentiste una gran sensación de alivio Es curioso, no ya solamente por el MUY MUY Sino porque otros objetos no tienen un sistema de diálogos tan marcado O ni siquiera se pueden tirar Como las cartas que representan a Lancer y a Rawlskar Sabéis que a Gaster lo hemos tenido siempre muy relacionado con el tema de la oscuridad Desde el texto de la entrada número 17 Y ya en el capítulo 1 se reforzaba esta conexión En el capítulo 2 creo que no hay referencias tan tan fuertes Pero sí que sigue habiendo algunas menciones curiosas en esa dirección O al menos sobre ese tema En primer lugar, Ralsei nos dice que su fuente está hecha de oscuridad pura Y que es por eso por lo que puede mantener a otros Darners en su fuente sin que se conviertan en piedra Swatch nos dice en su tienda que el negro es el color de la pérdida En el mundo luminoso, Kathy nos dice que Noel se está deslizando poco a poco hacia la oscuridad Y que como Chris ya camina por ella, que la proteja Aunque luego se supone que se refiere a Susie Pero no Toby, no me lo creo En la Weird Route, la ruta genocida del capítulo 2 Y de la que hablaremos en detalle más adelante Después de que Noel se sienta un poco mal y se vaya de nuestro lado Cuando llegamos donde la reina Esta dice que Noel ya no le puede ayudar Y que la dejemos dormir en un sueño más y más oscuro Cuando el personaje favorito de todos, Spamton Se convierte en Spamton Neo con nuestra ayuda Se sorprende a ver que tiene hilos Y dice Sigue estando oscuro Tan oscuro También nos dice que será tan grande que se levantará alto Y mirará más allá de la oscuridad E incluso nos llega a mencionar el cielo o paraíso Lo que recuerda mucho al paraíso del ángel Que era lo que se supone que decía la profecía que debíamos impedir Y hablando de la profecía Ralsei nos da nuevos datos sobre ella Diciendo que si se libera mucha oscuridad mediante la apertura de fuentes Se liberará el rugiente Que además de ser el apodo del caballero Significa que los titanes emergerán de las fuentes de oscuridad Y lo destruirán todo Con tanta oscuridad los Darners se convertirán en piedra Y los Lightners se perderán en una eterna noche Y bueno, lo que sí que se ha mantenido en este capítulo Es que las fuentes son creadas por ese caballero Así que tocará hablar de él El desencadenante de nuestro viaje por este Dark World Es que la reina quiere imitar al caballero Para crear más fuentes de oscuridad Y así poder ampliar su reino más allá de la sala de ordenadores de la biblioteca Llegando incluso a cubrir el mundo entero en oscuridad Pero al parecer no sabía que eso desencadenaría lo de los titanes Dado que, en teoría Ella lo que quería era ayudar a todo el mundo Y crear un paraíso También nos dice que el caballero creó la fuente del Cyber World ese mismo día Pero... ¿Y cómo se crean las fuentes de oscuridad? Pues la reina nos dice que el caballero alargó su mano hacia el cielo Y maldijo su voluntad en su hoja Apuñalando con ella la tierra para crear así la fuente Lo curioso de esto es que la reina usa también otra palabra para referirse a la voluntad Determinación Y al parecer, con suficiente determinación Cualquier Liner, humano o monstruo Es capaz de crear una fuente si apuñala la tierra Que vuelva la determinación Lo que seguramente fuese el campo de estudio de Gaster con su extractor de determinación de Undertale Y todo eso, no creo que sea casualidad Aunque es cierto que en el universo de Deltarune También la pueden poseer los monstruos de manera normal Sin derretirse O al menos, es lo que parece de momento Y bueno, lo de la mano del caballero que maldice su hoja y apuñala la tierra para crear una fuente de oscuridad Es justo lo que vemos hacer a Chris al final en su casa Creando una fuente oscura en su propio salón Esto lo hace tras guardar su alma en el sofá Al igual que antes, cuando se la quitó para, al parecer, pincharle las ruedas a Toriel Y al final del capítulo 1, cuando la mete dentro de la jaula y... ¿Se come toda la tarta de Toriel? ¿O crea la fuente oscura de la biblioteca? Habrá que hablar con más detalle de esto en el futuro Que por cierto, Sam, el gato vendedor del primer capítulo Que incluso había llegado a citar una frase de Gaster No es ya que conociese a Jevil, siendo compañero de corte Es que conoce a Spamptom y la máquina del sótano Además de que le dice a Chris que debería ir a casa antes de que se ponga el sol Dando a entender que sabe lo que le sucede a Chris por las noches Y un poco en esta línea, las dos escenas de las fuentes oscuras de ambos capítulos se llaman igual Fountain Chris Podía simplemente hacer referencia a que Chris las está sellando O a que las ha creado Ah sí, y los sprites del Chris poseído se llaman The Chris ¿Dark Chris? En el primer vídeo ya hablamos largo y tendido sobre las posibles referencias a Gaster relacionadas con Jevil Que se volvió loco cuando conoció a alguien y que sabía de la existencia del caballero Algo parecido parece haberle pasado a Spamptom, el segundo boss secreto de Deltarune Que nos habla varias veces de Jevil, al que parece tener miedo Y además de estar medio tarumba, también parece conocer al caballero Aunque cuando le preguntamos por él, de repente empieza a hablar diferente y a disculparse Además, Jevil y Spamptom hablan en mayúsculas, como Gaster Y son los únicos de los que podemos escuchar doblaje Como los únicos que pueden hablar entre comillas con nosotros Bueno, miento Ya os he dicho en este mismo vídeo que podemos escuchar otra palabra Deltarune, en audio barra baja intronoise Qué casualidad, ¿no? También en ambos combates se nos dice la frase El aire crepita con libertad También, por ser bosses secretos Podemos conseguir un cristal de sombra Tanto de Jevil como de Spamptom Que tienen... algunos textos muy curiosos Para empezar, Son nos dice que se llaman cristales de sombra Porque es lo único que puedes ver Su sombra En el inventario podemos leer Hay un pequeño trozo de algo en tu bolsillo Parece cristal, pero... Si lo usamos en el segundo Dark World Sujetaste el cristal contra tu ojo Pensaste que estabas viendo el laboratorio de ordenadores Pero debe haber sido tu imaginación Si lo usamos en el mundo de la luz Miraste a través del cristal Por alguna extraña razón Por un breve instante Pensaste que Susie te miraba fríamente Pero cuando retiras el cristal La ves mirándote sonriente Y haciendo un gesto borde Y hay algunos nuevos que se han añadido con la última actualización Si se ha pasado alguno interesante Podéis ponerlo en los comentarios El primero De cuando miramos en el mundo de la luz Dice así Miraste a través del cristal Por alguna extraña razón Por un breve momento Pensaste que podías ver a través de tu mano Otro que se ha añadido Esta vez si usamos el cristal en el primer mundo oscuro Es Miraste a través del cristal Por alguna extraña razón Por un breve momento Pensaste que podías ver juguetes Tirados sobre el suelo A estos diálogos tan interesantes Se suma que parece que hay dos objetos relacionados con ellos Que de momento no podemos conseguir En primer lugar Podemos ver un cristal puro Cuya descripción es La sombra purificada por el gato Haciendo clara alusión a los cristales de sombra Y a Sean El vendedor que los va recolectando Y en segundo lugar Hay un arma llamada La espada retorcida Que solamente podemos ver en las recetas de Malius El herrero Que nos la forjará si tenemos un cristal puro Y... El anillo de espinas El de la Weir Root Que le compramos a Spampton Es una extraña espada espiral Exclusiva de Chris Que tiene como habilidad Trance Supongo que aquí También podría añadir lo de que Si le llevamos los cristales de ambos capítulos al gato Nos dirá que nuestro siguiente oponente Es alguien prácticamente imposible de vencer Por lo que nos intentará dar el manto sombrío Pero... Parece que alguien se lo ha llevado Y... Sin él No cree que podamos derrotarlo Pero pasemos a hablar de huevos Porque podrían... Estar relacionados con el caballero Me lo comentasteis varios En el primer vídeo de referencias a Gaster Que Ed En Windings Casualmente son tres manos Izquierda Arriba Arriba Lo que podría representar un movimiento en Ed Que en el ajedrez Bastante apropiado para el primer capítulo Es precisamente el movimiento del caballo O knight en inglés Caballero Sigo sin verlo muy claro Pero oye Con Tobias Zorro nunca se sabe Y parece que vamos a seguir encontrando huevos En los próximos capítulos Así que... Podría ser importante, supongo Imagina que al final La pista definitiva sea algo tan simple Y aparentemente ridículo y obvio Sería un Tobitruco bastante tocho Si la ignorase por ello Y bueno, al igual que en el primer capítulo En este también podemos encontrar a un hombre Que nos dará un segundo huevo En una habitación entre habitaciones Y detrás de un árbol Recordemos que esta sala aparece de manera similar a la de Gaster Y que estos huevos son lo único Que se mantiene exactamente igual Entre el Dark World y el Mundo de la Luz Este segundo huevo parece tener más usos que el primero En este caso podemos dejarlo en la cesta del Super de Sans O con Temi Quien también llevará la cuenta de los huevos Que hemos recogido hasta el momento Aunque algo muy extraño de este capítulo Es que si tenemos el huevo del primer capítulo Al principio de este En la parte del atasco de coches En uno de ellos habrá un hombre saludándonos Supongo que el mismo que nos los da en el Dark World Curioso Y ya para terminar con esto Que estaréis hasta los... Mismísimos huevos Hay un device del que no hablé antes Porque en principio no se usa Y es un poco... Raro Pero siguen el código del juego Este se llama Device barra baja choice Elección Y en él se nos hubiese preguntado Durante la creación del Vessel Que comida preferíamos Estando entre las opciones El huevo No sé si realmente es algo relevante Pero yo que sé Por si acaso os lo comento Y ahora sí Vamos a hablar un poco más Del personaje favorito de todos en este capítulo Spamton No mucho Porque ya le dedicaré un vídeo propio Pero un poquito por encima Porque hay sobre todo Una cosa que es muy Pero que muy importante Para este vídeo Que por cierto ¿Sabías que el nombre completo Spamton Es Spamton G Spamton? ¿Qué casualidad esa G ahí en el medio? Como si nada ¿Y no os parece que su diseño También tiene un ligero aire agáster? Aunque sea por el ojo caído La cara blanca Y el traje negro A modo de resumen La historia de Spamton Es básicamente la de un pringao Que quería ser alguien En el mundo de las ventas Un tiburón, vamos Sin embargo No era capaz de conseguirlo Empezó a desesperarse Buscando la manera de volverse popular Hasta que Hizo la llamada de teléfono adecuada Y encontró A alguien O ese alguien Le encontró a él Ese alguien Comenzó a ayudarle Y de golpe Empezó a tener más y más éxito Mientras se pasaba Todo el día Pegado al teléfono Dejando De lado A sus amigos Sin embargo Un día todo empezó a derrumbarse Y sus ventas bajaron a cero Parece ser que Quien le estuviera ayudando Desapareció Todo se vino abajo El día que le echaron De la mansión de la reina Uno de los otros dependientes Fue a visitarle a su habitación Pero Spamton ya no estaba Solamente había quedado El teléfono descolgado Parece que se había ido En medio de una conversación Porque todavía podía Escucharse a alguien Al otro lado Pero cuando el dependiente Se puso el teléfono En la oreja No escuchaba nada Salvo Sonido basura Y aquí hemos llegado A lo importante Que ese vendedor Escuchase Sonido basura En el teléfono De Spamton Es la confirmación Más gorda De que Gaster O algo relacionado Con Gaster Está detrás De todo esto Porque en este segundo capítulo Hay otro texto Que se ha cambiado Y es que Cuando llamamos por teléfono Y escuchamos el sonido De la entrada 17 En el primer capítulo Podíamos simplemente leer Que parecía No funcionar Pero en este Se nos dice Que es Sonido basura Nunca habíamos tenido Una pista tan tan clara Que apuntase En dirección a Gaster Pero ahora parece Que fue él Quien estaba ayudando A Spamton O alguien relacionado Con este Fue con él Con quien el vendedor Hizo este trato Con el demonio Pero bueno Ya hablaremos con más detalle De esto en su respectivo vídeo Centrémonos En el tema del teléfono Que es muy interesante Durante nuestro combate Contra Spamton Neo Spamton sigue hablando De ser él El que terminará Haciendo las llamadas Y cosas parecidas En un momento concreto Dice recibir una llamada Que es para nosotros Pudiendo ser solamente Un ataque O una referencia Que Chris También habrá recibido O recibirá una llamada Precisamente esto De que quieran hablar Con nosotros Me recuerda mucho Al tuit que puso Toby Antes del lanzamiento De Deltarune Que ya vimos en el primer vídeo Donde decía Que todavía no lo sabíamos Pero que alguien Quería hablar con nosotros Después de esa llamada Ya en el propio ataque Spamton tiene teléfonos En vez de manos Lo cual podría ser Una pista Para dar un nuevo significado A lo que nos decía El barquero de Undertale De Cuidado con el hombre Que habla con las manos O con manos Pudiendo ahora También referirse Al que se comunica Usando un teléfono Que no deja de ser algo Con lo que ponemos La mano contra la oreja Tanto el que hace Las llamadas Como su víctima Pero la cosa No se queda aquí Porque si seguimos Tirando del hilo telefónico Hay otros detalles En Undertale Que podrían cobrar Un nuevo significado Por ejemplo Que en el primer capítulo Cuando llamábamos Y sonaba el sonido De la entrada 17 Se nos dijese Que el teléfono No funcionaba Igual que en Undertale Cuando intentábamos Llamar cerca De un seguidor De Gaster O cuando recibíamos La llamada Del número erróneo Dependiendo de nuestro Número de fan Donde se preguntaba Por G Viendo ahora Que Spamptom Se llama Spamptom G Spamptom Esas G Podrían ser de Gaster Estaría alguien Intentando contactar Con Gaster En Undertale O incluso El propio Spamptom Y por último Sobre Spamptom La comunidad Ha conseguido Medio aislar La voz de su canción Durante la pelea De Spamptom Neo Os la pongo Un par de veces Para ver si vosotros Conseguís entender algo Vale, habéis entendido algo De lo que habéis escuchado Porque yo tampoco Pero lo que sí parece decir Es Evidentemente No se entiende Casi nada Y hay varias interpretaciones De lo que Realmente podría estar diciendo Aunque hay otras cosas Que encajan bastante bien Por ejemplo Lo de tira de los hilos Y hazlo sonar Es algo que se dice En la batalla Contra Spamptom Neo Y que cuadra Con lo de que Su bufanda Parezcan cuerdas de guitarra En cuanto a si dice Knight Caballero O Mike No estoy seguro Ni creo que sea posible Distinguirlo del todo Evidentemente De lo que sí estoy seguro Es de que esto Está hecho aposta Por Toby Y personalmente Me parece que cuadra Más que sea Mike Ya profundizaremos Más sobre ello En otro vídeo Pero podéis dejarme En los comentarios Qué letra Habéis escuchado vosotros Si es que habéis Escuchado algo En la canción de Spamptom Neo Ayudando a Spamptom Terminamos yendo Al sótano de la mansión Donde podemos Encontrarnos Dos caras La primera En el enchufe Del final del pasillo Si esperamos Cerca de él Un rato Poco a poco Enseñará una cara Que A mí personalmente Se me da una idea Flowey Aunque No creo que tenga que ver Y la otra La más turbia de las dos También la encontramos Al final del pasillo Donde Fuera del mapeado Habrá una pequeña probabilidad De verla desvaneciéndose La cara es bastante perturbadora Y tiene los ojos De los mismos colores Que las gafas de Spamptom Pero Invertidos Pero lo más sorprendente Es que el evento Para que aparezca Se llama En mayúsculas Device Barra baja Friend Y la imagen se llama También en mayúsculas Image Barra baja Friend Justo como los otros dispositivos Y archivos Que parecían estar Vinculados con Gaster Y Que se supone Que significa lo de Amigo Se supone que es un amigo De Gaster Nuestro De quién Lo raro también Es que creo que es El único evento Y la única imagen En mayúsculas Una vez ya dentro De la partida Y fuera de la introducción Del recipiente O de los menús Y aunque se parece Es diferente a la boca Que vemos al final En la tele Cuando Chris Crea la fuente Oscuridad En su salón Esta cara Además de no tener ojos Tiene los dientes rectos A diferencia De la del sótano Lo que sí De nuevo Se parece ligeramente A la de la tele De Photos of Flowey Aunque Flowey en teoría No debería existir En este universo Y ya que hablamos De caras raras La de Everyman Esa especie De ser de la peste Turbio Que aparecía En el True Lab Como un ataque Del amalgama pájaro Y que ya pudimos ver En el primer vídeo En el carrusel De Jevil Y en el callejón Del pueblo Vuelve a aparecer En el chapter 2 En esta ocasión Lo podemos ver En una ventana Del enemigo pop-up Y en el ataque De la reina Donde sale gente Poniendo sus búsquedas En internet Y atacando con ellas Pero Everyman No dice nada Solamente Nos observa Otro personaje Conocido Con el que volvemos A encontrarnos En este capítulo Es el seguidor de Gaster Que solamente Habíamos visto A color En Deltarun El que es Como una especie De cabeza Esta vez Nos lo encontramos En el piso de arriba De la biblioteca Justo al lado De unos libros Sobre las almas Y el cuidado De humanos Y en esta ocasión Nos bloquea el acceso Al resto de libros Aunque ya os adelanto Que en este capítulo De momento Están vacíos En este capítulo Las puertas de viaje rápido Siguen siendo exactamente Iguales a las del cuarto De Sans Hasta con el humillo Y a la de Gaster Aunque esta última Era gris Algo muy extraño Es que cuando estamos En el pueblo del castillo De Ralsei Rudin nos da la bienvenida Al pueblo Con el nombre Que te hayas puesto En la partida El que teóricamente Le ponemos al creador Del recipiente Esto es realmente extraño Y no tiene mucho sentido Dado que se supone Que nadie debería saber Ese nombre Aunque podría también Estar relacionado Con que si tenemos Una partida guardada En él Tiene de emplazamiento My Castle Town A diferencia de originalmente Que solamente se llamaba Castle Town Curiosamente Lo mismo ha pasado Con la banda sonora Tendrá que ver también Con el archivo de guardado Que originalmente Se llamaba Chris Pero ahora Tiene nuestro nombre Si volvemos Al misterioso Bunker del pueblo Esta vez Tenemos un pequeño evento Donde nos encontramos A Snowdrake Y a MonsterKid Hablando Sobre algo Que le pasó a Chris Con ese bunker ¿Crees que es verdad? ¿De verdad Crees que hay? ¿Qué eres? ¿Un gallina? ¿Tienes pico y alas? ¿Como una gallina? No Solamente No estoy asustado Solamente los niños Creen esas cosas Pero Chris ¿Vas a ser un pringado Como Chris? Así que Algo le pasó A Chris en él Muy Muy Interesante Porque Como no Al igual que en el capítulo 1 En el bunker Podemos seguir escuchando La música de la entrada 17 Ralentizada un 666% A ¿Quién? 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 Ah, y por cierto En el código del juego Este sitio se llama Town Barrabaja Shelter Refugio Y justo su ide Es El 17 Si hemos hablado con Neonsan en el primer episodio, en este segundo podremos volver a hablar con él en la playa, y este nos hablará de una canción que viene del mar, y que ya ha oído, seguramente relacionada con la vieja canción que viene del mar de la que nos habla el barquero de Undertale, que se suponía que era una pista para perdonar a Siren, aunque quién sabe si ahora significará algo más, dado que Siren está en el hospital. Por último, para cerrar el vídeo, tenemos que pararnos a hablar un poco sobre la Weir Route, algo así como la ruta genocida del capítulo 2. Si no sabías de ella y no quieres comerte spoilers, te recomiendo dejar el vídeo por hoy y jugarla, porque es de lo más turbio que ha hecho Toby Fox nunca. Bien, avisado quedas. Empezamos con la Weir Route, un poco por encima, que seguramente hable de ella en algún futuro vídeo. Tras reclutar a Noel para nuestro equipo cuando vamos solamente con Chris, comenzaremos a no atacar con él, y a obligar a Noel a usar el hechizo de hielo contra los enemigos, que en esta ocasión no podrán escapar como en el resto del juego, sino que quedarán congelados, incluso fuera de combate. Con cada muerte, Noel se irá haciendo más fuerte, convenciéndose a sí misma de que esto es bueno, y de que Chris solamente la está ayudando. A partir de ahí, la ruta consiste básicamente en obligar a Noel a hacer cosas de maneras bastante turbias. La obligamos a cargarse los puzles, a matar a un dependiente para conseguir un anillo que no podemos pagar y la hará más fuerte, a congelar a más enemigos para que Spamton nos venda otro anillo que la hará todavía más fuerte a cambio de recibir dolor... La obligamos a proceder, una y otra y otra vez. Hasta que, finalmente, con un nuevo hechizo llamado Snowgrave, tumba de nieve, que ella nos repite una y otra vez, que no conoce, termina congelando y aparentemente matando a Berthly, su propio amigo. Como todo el mundo huye de nosotros y han escapado de la mansión de la reina, Spamton la toma y termina siendo Spamton Neos sin nuestra ayuda, siendo este el que nos va a intentar impedir sellar la fuente. Pero termina muriendo congelado también a manos de Noel. Al volver al mundo de la luz, vemos que los sucesos de realizar esta ruta siguen presentes. Berthly no se mueve, y Noel empieza a hacer cosas por sí misma, sin dejar que nadie controle por ella. Eso sí, llevándose un bonito trauma a pesar de no estar segura de si lo que ha vivido es un sueño o no, aunque un oscuro Chris parece indicarle que no en una escena completamente negro en el hospital. Lo más sorprendente de esta ruta no es ya su mera existencia, cuando se supone que nuestras decisiones no importaba, ni Deltarun solamente iba a tener un final. O cómo podrán afectar las consecuencias de esta ruta el resto de capítulos con la muerte de Berthly y el trauma de Noel. O que su nombre real en los archivos del juego sea Carabé. Ni tampoco que Noel se vuelva el personaje más poderoso de todos, como nos decía en la ruta normal La Reina, y sea la única con un ataque que provoca la muerte de sus adversarios. O que durante los momentos más turbios parezca que no se ha enterado de qué ha hecho exactamente. O que cuando tienes el anillo de espinas equipado, su vida baje siempre a 55, que en números romanos es LV, que imagino que ya sabéis de qué son las siglas. No, lo más raro de todo es que Chris está todavía más errático, por así decirlo, que en el resto del juego. Dando órdenes, manipulando, siendo mucho más cortante y directo que de normal... Pero esto si durante la pelea con Berthly, Chris se debilita, el pájaro le dirá a Noel que pare, que Chris ya no le puede dar más órdenes estando KO. Y sin embargo, Noel le dice que todavía puede oír su voz, para posteriormente matar a Berthly. Si a esto le sumas que en el hospital, Noel dice que no puede sacársela de la cabeza. Esa voz que le decía qué hacer. Una voz terrorífica que no era la de Chris. E incluso en la pelea contra Spam Tom Neo, al principio el diálogo dice que es Chris el que pide ayuda, pero cuando hay que llamar a Noel, el diálogo especifica que eres tú el que susurra su nombre. No sería la primera vez que se usa el tú para referirse a Chris, pero dado el contexto y que cuando pides ayuda anteriormente, sí que se mencionaba expresamente a Chris, suena bastante raro, ¿no creéis? Ah, y ya por último, si dejamos de seguir esta snowgrave route en la pelea con Berthly, Noel dirá, parece que lo que sea que estuviese pasando, Chris ha salido de ello. Procede. ¿Por qué lo repetía todo el rato? Entre las cosas del capítulo 2 y las que se me habían pasado el capítulo 1, se nos está quedando un Deltarune bastante oscuro e interesante. ¿Se está acercando el momento de descubrir la verdad sobre Deltarune? ¿Sobre Gaster? Todavía nos queda mucho por descubrir, y a lo mejor algunas de las referencias que hemos tratado hoy ni siquiera terminan estando relacionadas con el científico real. Pero algo queda claro, y es que los siguientes capítulos de Deltarune no van a decepcionar a nadie. Tobias Zorro sabe lo que hace, sabe lo que esperamos, y juega con nosotros como quiere. Creo que deberíais suscribiros para no perderos las próximas teorías que suba al canal, porque van a ser muy, muy interesantes. De momento nosotros seguiremos cayendo en su juego, que te recuerdo que estoy ahora mismo en Twitch rejugando el capítulo 1 y 2 seguidos, así que puedes pasarte perfectamente para ver el juego desde mi perspectiva, o para teorizar con todos nosotros en el chat, que está bastante animada la cosa. Por último decirte que si quieres afianzar un poquito más tu conocimiento sobre W de Gaster y el lore de Undertale y Deltarune, échale un ojo a la lista de reproducción del canal, que seguro que te viene bien para preparar futuras teorías. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, y nos vemos en el próximo vídeo.